Bueno, pues voy a hablar principalmente de los resultados de un informe que he hecho con Marta y que ha publicado hace unos meses Amigos de la Tierra, en el que hemos estudiado una serie de escenarios de transición agroecológica y cambios en la dieta en el sistema agroalimentario español. Bueno, para contextualizar, pues un poco hablar de cómo funciona la agricultura española, muy brevemente, cómo ha evolucionado en las últimas décadas. Aquí, en esta figura, se representa el ciclo del nitrógeno en la agricultura española. Cómo las principales… ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Entramos un poquito? A ver… Vale, pues en la figura de la izquierda que veíamos antes sola, pues eso se ve el ciclo del nitrógeno en España en los años 60 y cómo las entradas, pues ya por los años 60 estaban dominadas por los fertilizantes sintéticos, aunque todavía la importación de piensos que está arriba era todavía muy pequeña y la dieta, si veis lo que llega a la casilla de más de la derecha, que es la de la población, la dieta tenía un mayor porcentaje de proteína vegetal, o sea, le llega una flecha más grande por la parte vegetal que animal, ¿no? Era como el doble de proteína vegetal que animal. De ahí hemos pasado a la situación más actual, aproximadamente actual, en el que la entrada de fertilizantes sintéticos ha crecido mucho por la industrialización, pero si nos fijamos también ha crecido muchísimo la importación de piensos. Actualmente importamos tanta proteína como la que produce nuestra agricultura, esto es una barbaridad. Todo para alimentar a una cabaña ganadera completamente desproporcionada que sostiene un patrón dietético que está dominado por la proteína animal con aproximadamente dos tercios de proteína animal en esta dieta, lo cual está por encima de lo que es recomendado para la salud, ¿no? Entonces, esto está generando grandes impactos en terceros países mantener estos patrones dietéticos. A nivel de emisiones, aquí se ve cómo han evolucionado también desde los años 60. En los años 60, casi todas las emisiones de nuestra alimentación se debían a la producción de alimentos, sobre todo de alimentos de origen animal también, porque los animales tienen una serie de emisiones propias, además de las emisiones asociadas a producir sus alimentos. Pero con este cambio de dieta lo que ha ocurrido es que ha crecido muchísimo esas emisiones de la producción de alimentos. Esto ocurrió sobre todo hasta mediados de los años, hasta el 90 o así, que fue cuando se produjo la gran transición nutricional en España. Y ya ahí, durante ese periodo, también estaba creciendo la parte, digamos, de fuera de finca, todo el transporte envasado, procesado de los alimentos. Y a partir de entonces se estabilizó un poco ya la parte de la producción y esas otras fases de la cadena han sido las que han seguido creciendo. Ahora, pues los alimentos recorren mucho más kilómetros, están mucho más procesados y todo eso genera muchas emisiones. Bueno, esto ha hecho que también aumente la huella per cápita y también hay que decir que en torno a un tercio de estas emisiones se deben a alimentos que acaban en la basura, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, estamos en una situación de completo exceso de alimentos que se expresa principalmente en dos vías. Una es el desperdicio y otra es esos niveles de porcentaje de productos de origen animal en la dieta, ¿no? Entonces, ante esta situación hemos definido una serie de escenarios. Bueno, hemos estudiado la situación en el año 90, antes de la Unión Europea, en un escenario base, basado en 2016, y luego tres escenarios. Uno es de la granja a la mesa, que simplemente hemos definido como un 25% de ecológico. Uno ecológico que sería pasarnos al 100% a agricultura ecológica, tal como se practica actualmente. Y uno agroecológico en el que hemos combinado esta ausencia de pesticidas y fertilizantes de síntesis de la agricultura ecológica con las mejores prácticas de agricultura ecológica, es decir, expandir el uso de cubiertas vegetales, por ejemplo, la reincorporación de restos de poda, bueno, toda una serie de prácticas agronómicas, pero también otras prácticas un poco más estructurales, como reemplazar los barbechos por cultivos de leguminosa. Esto se entraría dentro del concepto de cointensificación. Bueno, uso de variedades antiguas de cereal, por ejemplo, que produce más paja y tiene un buen comportamiento en manejo ecológico. Uso de energías renovables, por ejemplo, para el regadío, pero también para la maquinaria, con el uso de biocombustibles para maquinaria. Uso, perdón, ahí no está traducido, uso sostenible de pastos. Ahora mismo los pastos están en gran medida abandonados. Entonces, hemos propuesto que se recupere el uso de esta biomasa hasta un 50%, que es aproximadamente una carga ganadera sostenible, y una recircularización de los flujos de nutrientes, reaprovechando todos los residuos, por ejemplo, las basuras, digamos, y la excreta humana, que vuelva en una gran proporción al suelo. Entonces, estos escenarios a nivel de manejo lo hemos combinado con una serie de escenarios, o sea, con dos opciones a nivel de la alimentación, de dietas. Entonces, la opción agri sería que las medidas solo se aplican a la agricultura y mantenemos la dieta. Claro, al cambiar la productividad, pues va a cambiar también el comercio exterior, entonces habría que importar más, entonces el comercio también se altera. Y luego la opción SAA, el sistema agroalimentario, en la que tenemos una visión del sistema agroalimentario y cambiamos también la dieta, proponemos limitar la producción de productos de origen animal a lo que el territorio pueda producir, triplicar el consumo de legumbres, duplicar el de verduras, reducir a la mitad el de azúcar, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos y cambiar el comercio eliminando la importación de piensos, que es esa flecha tan grande que entraba de proteína importada. Solo mantenemos la importación de productos que no se pueden producir aquí, como café, té o cacao, y eliminamos estas re-exportaciones que muchas veces ocurren donde importamos tomates de Portugal para re-exportarlos a Europa o cosas así. Luego, bueno, hemos estudiado el sistema agroalimentario de una manera integrada, pues teniendo en cuenta todos los flujos de energía, materiales, entre todos los compartimentos del sistema, pasa usando muchas fuentes y pasa. Y aplicando una serie de modelos calculamos a nivel provincial y por cultivo y por tipo de animal una serie de impactos. Calculamos en particular seis impactos. Tres de ellos los estudiamos solo a nivel local y provincial, porque son impactos además que tienen una significancia sobre todo a nivel del territorio, que son las emisiones de amoníaco, que es un indicador, bueno, puede usarse como indicador de la calidad del aire, porque provoca contaminación del aire, el lixiviado de nitrato, que provoca contaminación del agua, el nivel de carbono en el suelo, que es un indicador de la calidad del suelo, ya que el carbono es la materia orgánica del suelo, el principal indicador de fertilidad del suelo, y luego tres indicadores estudiados a nivel global, que serían la superficie agraria ocupada, el uso del territorio, el uso de energía no renovable y las emisiones de gases de efecto invernadero, la huella de carbono. Entonces, pues, los resultados a nivel de dietas serían estos, sí. Bueno, se fijan en la gráfica, además de la izquierda, sería el consumo de proteína en cada uno de los escenarios, en los escenarios agri, o sea, en el base y en todos los agri, la dieta es exactamente igual, ¿no?, como parte de nuestra asunción, y luego varía, pues, la parte en los escenarios S.A. Bueno, el que peor sale, digamos, es el escenario ecológico, donde simplemente cambiamos a ecológico y puede que haya cierta carencia de proteína, o sea, la autosuficiencia en proteína la lograríamos muy justamente, pero, sin embargo, en el escenario agroecológico donde se aplican mejores prácticas y sobre todo se aprovecha el barbecho y se expande la ganadería extensiva para aprovechar mejor los recursos del territorio, ahí sí que podríamos alimentar holgadamente a la población sin necesidad de importar piensos, ¿no? No voy a entrar en el resto de indicadores. Sí, bueno, esto es cómo se distribuye la volatilización de amoníacos, pasa también. Aquí simplemente destacar, bueno, que había, dale, sí, que había grandes, o sea, algunas zonas de concentración ganadera donde las emisiones de amoníacos eran muy altas y se sobrepasaban los compromisos de España, como el protocolo de Gotemburgo, los techos de emisión, y en el escenario agroecológico, los escenarios ecológicos en general, pues se logra estar por debajo en todas las provincias, ¿no? ¿Pasa? En cuanto al disiviado de nitrato, pues tenemos algo similar. España incumple sistemáticamente sus compromisos de reducción de contaminación por nitrato, que establece la Directiva de Nitrato de la Unión Europea, y en el escenario agroecológico, sobre todo con cambios en la dieta, se lograría cumplir con este objetivo en todas las provincias. ¿Pasa? Reduciendo en torno a un orden de magnitud el contenido de nitrato en el agua percolada. ¿Pasa? En cuanto al contenido de carbono en el suelo, pues gracias a estas prácticas donde se usa mucho más, se aplica mucho más biomasa al suelo, pues se lograría aumentar el contenido de carbono orgánico, calculamos que en torno al doble. Esto tiene unas implicaciones muy importantes, no solo para la mitigación del cambio climático, sino también para la adaptación, porque la materia orgánica del suelo almacena mucha agua y hace los sistemas mucho más resilientes, ¿no? Entonces, revertiría un proceso de desertificación que ya está ocurriendo en España. ¿Pasa? ¿Y pasa lo siguiente? Bueno, ya entrando en los impactos que tienen repercusiones o que hemos estudiado más allá de las fronteras españolas, vemos el uso del territorio. Esto es parte de nuestra asunción a nivel doméstico no se altera el uso del territorio en ninguno de los escenarios, sin embargo, a nivel de importaciones sí que existen grandes diferencias entre escenarios, en particular los escenarios agri, porque, bueno, en los escenarios S.A. se reducen drásticamente las importaciones, más del 90%, entonces, una gran cantidad de territorio en torno a 10 millones de hectáreas que estaríamos liberando en terceros países para o bien reforestar o bien producir alimento para gente que lo necesite más que nosotros. Y, por otro lado, y luego en los escenarios agri, donde la importación depende de la productividad local, pues vemos que en el escenario ecológico habría que aumentar las importaciones aumentando esa presión externa sobre terceros países, sin embargo, en el escenario agroecológico no habría que aumentar esa superficie en terceros países. Bueno, y también señalar que cuando vemos el total, pues que la combinación de agricultura ecológica o agroecología con cambios en la dieta podría llevarnos a una cantidad de territorio utilizada mucho menor a la actual. Entonces, cuando hablamos de eso de que hay que aumentar la productividad para alimentar a la población, en este caso vemos que aunque disminuya la productividad, estaríamos usando mucho menos territorio. En cuanto a la energía no renovable, que ahora mismo nos estamos dando cuenta de su importancia cuando vemos peligrar el suministro de esos combustibles fósiles, de los que tanto dependemos para nuestra economía, pues también vemos diferencias muy importantes entre escenarios y, bueno, simplemente destacar pues esa diferencia también de un orden de magnitud aproximadamente en torno al 90% de reducción de uso de energías no renovables en el escenario agroecológico gracias a esas energías renovables que se usan, pero también, sobre todo, a una gran disminución del transporte porque ya dejamos de importar esos piensos y toda esa recircularización de alimentos que consume tanta energía. Y ya para cerrar, el último impacto estudiado es la las emisiones, la huella de carbono y aquí simplemente destacar este indicador un poco integra todos los indicadores anteriores porque todos generan emisiones y el resultado es que en el escenario agroecológico con cambios en la dieta se produce una gran reducción de emisiones por hectárea porque se usan menos insumos, etc. se aumenta el secuestro de carbono llegando a una agricultura neutra en carbono a nivel doméstico como se ve en la última gráfica de ahí de la primera columna y en el caso de las importaciones todo ese territorio liberado dejaría de estar emitiendo y además podría secuestrar llegando a unos niveles negativos de emisión. Entonces, en conjunto la reducción de emisiones sería superior al 100%. Llegaríamos a un sistema neutro en carbono y alcanzaríamos eso que decía Marta, aprovechar ese potencial de sumidero para compensar las pocas emisiones ya que nos quede en un sistema completamente reconfigurado por la agroecología. Y ya la última de conclusiones pero bueno, si queréis la dejamos ahí sin necesidad de comentar. Muchísimas gracias.